De pie luchar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer y la luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando ¡Adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Llegó la tormenta, crujieron los cielos, pero no nos detuvo el miedo. De la lluvia aprendimos que somos agua y a querer tanto a los desiertos como a los humedales del alma. No nos rendimos y nos rendiremos. Vale la pena siempre apostarlo todo a la revuelta permanente por lo sostenible. Chile es un camino, entre otros tantos, que nos lleva a la raíz, allí donde se encuentra mi otro yo, aquel que es el único capaz de abrir los ojos de la piel. Un año antes de aquel mayo inolvidable, un águila dorada por un rayo de sol se vislumbra entre las nubes de Santiago. En los alrededores de la Universidad del Estado está naciendo la nueva canción chilena. Un grupo de estudiantes van a reinventar la música latinoamericana. 1973, caen las bombas sobre el Palacio de la Moneda, cerrando las alamedas, en el más oscuro de los septiembres. Llega desde Italia un canto herido, pero no abatido. No dejáis regresar al exiliado del sur, pero no pararemos de entonar la marcha de la unidad del pueblo, hasta que caiga el asesino, todos los asesinos. 2023, medio siglo después, siguen vivos los acordes de Violeta y Víctor Jara, su mensaje inmortal. Sigue cantando, en las alturas de la Montaña de la Paz, el Águila de Oro, en Quechua, en Aymara, en Castellano, en todos los idiomas, del corazón en un puño, la canción de los oprimidos. Seguimos cantando, seguimos en pie, y seguiremos. Es Nuestro Ahora. Hoy, Inti Jimani y Julio Wilson. Buen día, familia. Esto es Nuestro Ahora, el espacio de encuentro musical de Canal Red. Y hoy han venido a visitarnos a nuestro programa la icónica banda chilena Inti Jimani y el reconocido cantautor italiano Julio Wilson. Están de presentación de su nuevo disco, Agua, disco conjunto. Han estado en Madrid, ahora van hacia Barcelona. Y bueno, lo primero de todo, bienvenido. Jorge, bienvenido Julio. Bienvenido César. Sé que no tenéis mucho tiempo, que habéis hecho lo imposible por estar aquí visitándonos. Y quiero agradeceroslo mucho porque es un regalo para nosotros. Se cumplen 50 años del golpe militar contra Salvador Allende, que instauró la dictadura de Augusto Pinochet. Y bueno, a vosotros os pilló también de gira de conciertos aquel fatídico 11 de septiembre, por aquí, por Europa. Un país que, el país que mayormente os acogió en ese exilio, que duró más de 10 años, fue Italia. Es cuanto menos simbólica, ¿no? Que ahora, 50 años después, hayáis decidido sacar un disco con un cantautor italiano como Julio. ¿Cómo surge la idea, el impulso de hacer este disco conjunto? Julio. Yo envié, hace 3 o 4 años, una e-mail. Una e-mail con un tema que había escrito que se llama Vale la pena. Y este tema tenía una melodía muy, que tenía, podría ser perfecta para la música que ellos proponen. Y me acuerdo que me respondió Jorge muy rápidamente, diciendo, Teba, nos gusta, vente a Santiago del Chile a hacerlo con nosotros. Y yo, me he ido. Empezó así, hemos hecho después una gira en Italia. Y desde ahí nos hemos conocido, hemos empezado cada vez más con la... Hemos tenido la gana de trabajar juntos. Y ahora hemos hecho un disco nuevo que se llama Agua. Son 13 canciones. Es un disco que habla... Está todo rodeado sobre un tema. El tema del agua, que no cae en manera regular. Entonces, hay este problema climático... Y todas las canciones, más o menos, tienen relaciones con este tema. Como decía, el país que mayormente os acogió fue Italia, en aquel exilio. Venís precisamente de allí, de dar una gira de conciertos en las principales ciudades de Italia. ¿Cómo veis el país? ¿Qué creéis que ha pasado desde los años 70 hasta hoy? Hago una pregunta a los tres. Para que haya podido llegar al gobierno la extrema derecha. ¿Es tan frágil la memoria? Bueno, yo no sé si es frágil la memoria o... Bueno, las fragilidades son muchas, pero también son muchas las fortalezas, digamos. Nunca se puede comparar un periodo con otro. Los paralelos de la historia nunca son paralelos. Creo que son muchas las circunstancias que hacen que el mundo tenga miedo. Y hay quienes trabajan para que el mundo tenga miedo. Y eso, en buena parte, explica esta situación que no es de Italia, digamos. Y las elecciones acá lo van confirmando. También en Chile y en América del Sur. Pero no es una fatalidad. Esperemos que no. Depende de nosotros. También. También se cumplen medio siglo desde que empezáis a entonar lo que se ha convertido en un himno de todos los movimientos de emancipación, de todas las manifestaciones del mundo entero. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué falla? ¿Qué está fallando? Si lo sabemos, si sabemos que el pueblo unido jamás será vencido y lo cantamos con el corazón en la mano, ¿por qué no conseguimos esa unión, ese frente común? Mira, yo creo que, brevemente, creo que esa no es una receta. Es una verdad. Como un templo. El problema está precisamente en la capacidad que tenemos. Y no solamente porque no hay que mirar al pueblo como un elemento extraño, como el agua tampoco está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Somos el pueblo. Y hay que también esperar y trabajar para que sea el pueblo el que construya la unidad. No estarse los recetando. Oigan, si ustedes se unen son invencibles. La convicción tiene que ser profunda y, en primer lugar, popular. Uno de los momentos de los últimos años donde con más fuerza se escuchó este himno y otros tantos de lo que se llamó la nueva canción chilena, a la que pertenecéis, fue en la revuelta masiva de 2019 en Chile. Que luego desembocó en la llegada histórica de Boric a la moneda y del Frente Amplio. En vista de lo que ha ocurrido en estos meses con el proceso constituyente, con el auge también de la derecha, ese giro reaccionario, ¿qué diríais, qué errores creéis que está cometiendo la izquierda chilena? ¿Y que está cometiendo alguno? Es una pregunta complicada porque, bueno, hay que decir primero que nada que los dos reveses electorales que hemos tenido a manos de la derecha son porque por primera vez se está aplicando el voto obligatorio. Entonces, a los 7, 8 millones de personas que votaban en Chile se sumaron 4 millones, 4 millones que no les interesaba para nada, que nunca habían participado, digamos, y esos 4 millones resultaron abrumadoramente votos de derecha. Entonces, no es que haya perdido fuerza, sino que había una fuerza de reserva, digamos, de parte de la derecha importantísima y que nadie realmente se esperaba. Ahora, yo no creo que haya que flagelarse porque una de las razones por las cuales perdemos consenso es que nos autoflagelamos. Entonces... Y se confunde a veces la autocrítica con el... Sí, claro, y buscar la culpa del problema en el amigo que tiene sentado al lado. También yo creo una cosa que con las redes sociales hoy es una red que parece democracia, pero no es. Porque del momento en que un partido pueda financiar una promoción de campaña electoral con fake news, esto lo hace mucho la derecha. Lo hemos visto con Trump, en Italia lo han hecho muchísimo. Bueno, en Chile. Eso va a, como dices tú, a expostar. Quiere decir, la gente que no tiene una apartenencia de base, puede ser que se va a votar a derecha. Justo enlaza con la pregunta que quería haceros. Claro, ¿qué papel, qué importancia creéis que juega el papel el poder mediático? Los poderes mediáticos mayormente copados por la derecha. ¿Crees que las políticas de izquierda pueden resistir de algún modo a todo ese envite de medios como, por ejemplo, el Mercurio, que además marcan la agenda, que imponen los temas, no? Bueno, yo pienso que, porque lo decíamos, eso es lo complejo. Tal vez eso es lo que explica también los resultados tan volátiles que han habido en Chile en los últimos dos años. Es decir, pasar de una oportunidad histórica, de tener una constitución desarrollada a través de un proceso que movilizó a todo el país desde el 2019 a, digamos, fallar en el proceso y hoy día tener unas elecciones que cambiaron completamente el foco y tienen un resurgir de la derecha, tiene que ver probablemente con los proyectos de trabajo con los medios que en Chile son muy fuertes y muy concentrados y ocurre en muchas partes. Es una de las explicaciones y es una de las formas en las cuales nos obliga a trabajar en forma de generar proyectos de unidad de izquierda. Claro, pero es descomplejo, es complejo en el escenario actual. Claro, a veces se dice también la posibilidad de que se haya cedido, se haya desplazado demasiado hacia el centro, quizá también la izquierda, pero también está relacionado con esa presión que ejercen los medios de comunicación y que imponen la agenda, no? Sí, ahora, mi opinión personal es que poco se gana con ceder, porque te desconfiguras, pierdes identidad. No se trata de un maximalismo, porque no existe, digamos, no existe un maximalismo, pero no hay una propuesta ultra revolucionaria que ponga en jaque, digamos, el sistema, entre comillas. Pero el estar cediendo permanentemente yo creo que nos resta credibilidad también. Claro, yendo por ahí y un poco volviendo también al disco, ¿qué significaría para vosotros revolución hoy? Bueno, la revolución no es una canción, pero la pueden hacer la gente que escucha una canción. La revolución hoy parte simplemente de la cultura. Yo pienso que la cultura es la base de poder hacer un pensiero. En el momento en que la cultura baja, la derecha gana más, las cosas sin contenido ganan, la fachada gana, no gana un pensiero intenso, sino la leggereza. En particular este disco tiene un concepto guía, digamos, que es como hablar de temas sociales, políticos, a través también de los problemas de relaciones que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el uso económico, a veces es devastador, pero también con la forma de relacionarnos entre nosotros. Es decir, creo que las canciones y el concepto del disco también invitan a eso, invitan a la reflexión, como un poco lo que hemos intentado hacer siempre con estos trabajos que albergan un número importante de canciones, digamos, que tiene un hilo que lo conduce. Sí, hay una apuesta clara por la recuperación de valores humanos, de base, también por una defensa férrea del medio ambiente en tiempos de gravísima crisis climática. Ciertamente. Bueno, algo que hacemos también en este programa es que os va a hacer una pregunta, una persona muy especial, yo creo que os sonará. Entre la pregunta del diputado de la República de Chile, Paola, por favor. Hola, maestros de Intiimani, los saludos desde aquí de Santiago. Creo que parte de la clave de la conexión emocional y la posterior trascendencia hasta nuestros días de vuestra música tiene que ver con que cantó las aventuras de un pueblo organizado. ¿Es posible que se dé esa conexión de la música y esa trascendencia sin un pueblo organizado? ¿Creen que es posible que el pueblo vuelva a sentirse como un actor colectivo, como emocionalmente colectivo, como ocurrió en aquellos momentos? Y mi segunda pregunta. Se cumplen 50 años del golpe de Estado, el día más trascendente de nuestra historia, la muerte del presidente Allende, la posterior muerte de Víctor Jara, pero también se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Neruda. Quisiera preguntarles cómo creen que debe ser recordado o conmemorada la muerte de Pablo Neruda y qué lugar debería ocupar Pablo Neruda en la cultura chilena. Mira, yo repito, Gonzalo, es que no podemos ver el pueblo como un ente ajeno a nosotros, al cual le damos recetas o le decimos, hagan esto, hagan lo demás, allá. Tenemos que estar en la base, las canciones no hacen revoluciones, las canciones no cambian nada. Es el pueblo cuando se moviliza que produce canciones y produce esa identidad, esa identidad extraordinaria que hemos comprobado, así como a propósito de los 50 años, la figura de Salvador Allende, la figura de Víctor Jara, de Pablo Neruda, siguen creciendo en la memoria popular, a pesar de que ha habido 50 años de esfuerzo por hacer que se olviden, digamos, y no solo de la derecha. Entonces, la figura de Allende hoy día sigue siendo la figura más querida del pueblo chileno. Y sucede lo mismo con Víctor Jara, con Pablo Neruda. Ahora, ¿cómo hay que recordarlo? Bueno, como Pablo Neruda, como un poeta que supo no poner su poesía al servicio del pueblo, sino que hacer poesía desde su condición de hijo de un ferroviario, desde su condición popular. ¿Había una segunda pregunta? Sí, pero respecto a la primera pregunta que hacía Gonzalo, me parece que la emoción, la pregunta por la emoción que produce el unir a través de las canciones, yo creo que eso se produjo en forma muy interesante en el 2019 en Chile. Fue un momento realmente especial, lamentablemente, tal vez incluso la pandemia provocó, entre otras muchas cosas nocivas, digamos, un aislamiento. Pero hay un germen siempre posible. Creo que también hay que tener la esperanza, porque cuando emerge, cuando emerge la unidad, emerge la emoción y emerge un sentimiento colectivo que es tremendamente poderoso. Justo en relación con lo que decís de canciones que tienen mucho que ver con la revolución, la cultura. ¿Qué artistas jóvenes recomendaríais, chilenos? ¿Quién os parece que podría ser la nueva canción chilena? Me meto en un apuro. ¿Tú, Julio, has escuchado alguno? Sí, yo he escuchado muchos artistas latinoamericanos en general. Bueno, tú me enviaste un... Hace poco, ¿no me...? Bueno, es que son varios. Hay en Chile un fermento muy fuerte. No sé, por empezar por lo más conocido, Anita Tiyú, es muy interesante. Nanostern. César Puede. Realmente hay un... Bueno, y Manuel García, que ya no es una novedad, digamos, sino que es una realidad muy interesante. Curiosamente son más solistas que grupos. Al contrario, en la época de los 70. ¿En Italia, Julio? Bueno, en Italia hay un movimiento subterráneo de cantautores. Los cantautores son un poco perjudicados, como en toda parte, porque cuando hacen una música que tiene letras, contenido, con palabras que no son la misma que se utilizan, no sé, en la música trap, por ejemplo, utilizar golondrinas, utilizar arcobaleno, que quiere decir arcoíris, son cosas que ya te ponen en una escritura poética que no es... no tiene la misma relación con la modernidad. Pero hay, hay mucho... hay que descubrirlo. ¿Un nombre, por ejemplo? En Italia, de cantautores... Bueno, Max Gazet, Vinicio Caposella, hay muchos cantautores. Bueno, y Julio Wins. Y Julio Wins, claro. Por cierto. Yo quería decir una cosa, por ejemplo, antes del Pueblo Unido, que el Pueblo Unido es una canción así tan fuerte que ha viajado también y viaja en el mundo. En Francia la estaban cantando hace poquísimo. En Irán, las mujeres que se han quitado el velo, cantaban, han traducido. Quiere decir que también pienso que sea algo que no tiene tempo. Totalmente. Ahora, si os parece, os voy a hacer una rueda de reconocimiento. Os voy a lanzar algunos nombres propios y vosotros, en muy breve, dos, tres palabras, me decís lo que se os venga a la cabeza, ¿vale? A ver si nos meto en mucho aprieto. Violeta Parra. Madre. Madre de todo lo que hemos hecho. Víctor Jara. Es que madre y padre, aunque son muchísimos, pero allí están dos pilares fundamentales para los chilenos y los latinoamericanos probablemente. Sergio Ortega. Cierto, Ortega, el gran desconocido. A pesar de que sus canciones son las más famosas del mundo, pocos saben quién es Sergio Ortega. Giorgia Meloni. Uh, difícil, muy difícil. Breve. Giorgia Meloni, yo no la conozco. Muy bien. José Antonio Castro. Tiempos oscuros. Agustín Edwards. Más oscuros. Más oscuros todavía, sí, el gran patrón, los que están en la sombra. Sergio de Castro. ¿Tú no lo conoces? No es demasiado. Bueno, un ideólogo, pero un hombre del régimen. Digamos, Sergio de Castro. Te invoca directamente Pinochet. ¿Augusto Pinochet? Miserable. ¿Alvador Allende? El más grande. ¿Gabriel Boric? ¿Gabriel Boric? Este silencio es para el sabor, sí. Esperanza, esperanza, sí. Y el último, voy a pinchar un poco, Horacio Salinas. Un gran músico. Este programa, he leído en una entrevista hace poco, que decías tú, Jorge, que el futuro es lo que hacemos hoy, realmente. Se podría reformular como que el futuro es nuestro ahora, como se llama este programa. Tiene ese doble sentido nuestro ahora que nos gusta, que es que este es nuestro ahora, nuestro momento, nuestro lugar. Pero también ahora es nuestro, ni mío, ni tuyo, sino nuestro. Entonces, en breves palabras, ¿cómo veis nuestro ahora? Complejo, pero nuestro ahora es un permanente esfuerzo por unirnos. Y necesariamente una conexión con la juventud y con los más pequeños, no olvidarnos de eso. ¿Y qué creéis que ahora es nuestro? A nivel objetivo. Yo, lo que se ha construido en el pasado. Maravilloso. Tenemos un patrimonio ético gigantesco. Para ir terminando, una pregunta a César y a Jorge. ¿Venceremos? Mira, yo digo como chiste siempre que nos acontentaríamos con un empate. ¿Y para Julio? ¿Vale la pena? Vale la pena todo, siempre. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un verdadero placer hablar con Intilimani, con Julio Wilson. Ahora os vamos a dejar con un tema que van a grabar en un formato que no sé si es inédito, pero casi. Nos vemos la semana que viene, con la música siempre a esta parte. Esto es nuestro ahora. Salud.